El Banco de la Nación Argentina, en su afán de progreso, aplica al quehacer bancario los últimos adelantos de la ciencia electrónica. Se cuente con este propósito, ofrece a sus clientes en exclusividad el Teleproceso, sistema que permite el manejo de las operaciones bancarias entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, sin demora, ya que las tramitaciones se efectúan en forma instantánea. Además, por Radio Teletipo y Teletipo, se pueden realizar transferencias, giros, remesas y otras operaciones bancarias a cualquier punto del país en el día. En lo que se refiere a inversiones, el Banco de la Nación Argentina ofrece, entre otros, dos servicios de gran rentabilidad, aceptaciones bancarias con la garantía del banco y los certificados de depósito a plazo fijo, nominativo transferibles, que ofrecen la ventaja de la libre disponibilidad de los fondos y la posibilidad de su endoso. El sistema de canje interno de valores prestado a la clientela, abarca más de 300 filiales de la institución y se realiza con notable agilidad en sus distintos procesos. En el ámbito exterior, las agencias operativas y representaciones ubicadas en Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Chile, España, Ecuador, Francia, Italia, México, Perú, Inglaterra y Venezuela, junto con su red de corresponsales, ponen a disposición del empresario argentino el apoyo bancario adecuado al mejor desenvolvimiento de sus operaciones comerciales con todos los países del mundo. Gracias por ver el video.